Para que lo voces, Víctor Castillo, mi hermanito Son los sentimientos de Jonathan Córdoba Escúchalo, Sofía Carranza Me está dando tristeza ver en lo que te conviertes Y no veo la salida de este dolor que causas Se salen en un día, tus besos ya no son perfectos Muy rara estás actuando, algo te ha distanciado Tratas hoy de alejarte, todo se está empeorando ¿En dónde está ese amor que juraste que sería? Un mundo de fantasía, ahora es una mentira ¿Qué te hice yo para quererme mentir? ¿O te gusta verme así, no lesionas ni sufrir? ¿En dónde está ese amor que juraste que sería? Un mundo de fantasía, ahora es una mentira ¿Qué te hice yo para quererme mentir? ¿O te gusta verme así, coleccionas mi sufrir? Me obligas a marcharme ahora para culparme de que fui Ese que te dio el motivo del despido y no es así Después de tratarme tan mal, eres la culpable y es por ti Que ahora quiera yo causarte lo mismo que causaste en mí Si tu meta era lastimarme, ya lo conseguiste, yo fui quien pagó Coleccionas sufrimiento en alguien que no merecía lo que recibió Y no quiero vengarme de esto porque el karma existe Pero a veces hay que dar lo mismo de lo que recibiste Voy a irme por tu culpa, yo sé que te encantaba verme mal No nací para sufrir así, me merezco ahora ser feliz Voy a irme por tu culpa, yo sé que te encantaba verme mal No nací para sufrir así, me merezco ahora ser feliz Oye, Edwin Navarro, el árabe de la mesa José y Eduardo Aizbruda, con mucho gusto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!